¡Buenas noches! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el sorteo con la mayor preñación en Antioquia. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 11.831 de hoy 7 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar, juega por El Paisita y conviértete en millonario. El número ganador es el 5, 7, 3, 4. Repito, el número ganador es el 5734. Felicidades a los ganadores, los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con El Paisita. ¡Feliz noche!